¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No deberíamos llamar a la tía para decirle que vamos. Hola. Hola. ¿Estás con alguien? No. Agustina tiene cáncer. Uy, uy, uy. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. ¿Le queréis un poquito? No, 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 no. Que la María es mía. Mira lo hermosa que están las plantas. No, no, no. Necesito que me hagas un favor esta noche. Entonces, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Por acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! No te muevas ni hables que está mi madre. Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Sí. Con la frente marchita, la nieve del tiempo latearon mis pies. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!